Hola, tres editoriales independientes, Álvaro Yorca de Libros del Caos, Maxi Papandrea de La Vesta Equilátera y Gerardo González de Editorial Albus. Bueno, me agarraron aquí de Conejillo de Indias. Ardilla. Sí, de Ardilla Anfitriona, exacto. Bueno, estamos en tres editoriales independientes. El asunto es platicar cuál es la figura esta de la metáfora de la Ardilla y el Dinosaurio en relación a los grandes grupos editoriales. La relación que tenemos con la literatura es muy apasionada, un poco romántica también, porque sabemos que es muy difícil desde una editorial independiente ganar un espacio, llegar a los lectores, que la propuesta interese y te tenés que forzar por encontrar maneras para que te escuchen, para que te atiendan y para establecer cierta complicidad con los lectores que sabés que van a sentirse interpelados con tus propuestas. Es que yo creo que desde la editorial independiente tenés la libertad de elegir lo que querés publicar sin los condicionamientos que tienen las grandes editoriales. Quizás sí, muy condicionada, porque tenés una estructura más chica, llegar a las librerías te cuesta más, etcétera, etcétera. Pero esa libertad y ese amor que uno le pone a la edición de los libros, a la selección de los títulos, a pensar el catálogo, se termina contagiando a los lectores que te van conociendo y que se van volviendo casi fieles y cómplices en tu propuesta. Eso, por ejemplo, yo creo que también nos beneficia, la cosa buena es de ser una editorial independiente y generalmente pequeña, es que nos podemos adaptar con mucha más facilidad a todos los cambios que están sucediendo últimamente. Y también, vamos, en nuestro caso le contemos mucha importancia también a lo que hablabas de la complicidad con el lector. No, no, en nuestro caso al contrario, fue así inconsciente, irresponsable, suicida. Bueno, yo creo que siempre es un poco irresponsable. Solo había este deseo de tener dos libros que no veían circulando en librerías. Bueno, La bestia equilátera, el primer libro que publicó fue Muriel Stark y nació de haberse dado cuenta de que esa autora tan importante hacía mucho que no era traducida. Después la tomó La bestia equilátera, publicamos cuatro libros, pero así nació la editorial. Y después la empezaron a tomar en España y ahora hay como un resurgimiento de Muriel Stark en toda Hispanoamérica. Entonces nosotros surgimos como, un poco como reacción a ello. Y, nada, nuestro lema no oficial siempre decimos que todo va a salir mal y nos parece estupendo. Ah, sí, sí, está muy bien. No, 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 no.